El General Naranjo Que quede para siempre grabadas en la memoria Desde el principio combatiendo al cartel de Medellín La operación Tranquilandia dando el golpe por cumplir Mataron al ministro y tomaron el palacio de justicia La milicia tenía que hacerse carne La bomba en Mónaco, edificio de Pablo Emilio Escobar Atentados y hasta la muerte de Luis Carlos Galán La bomba al avión de Avianca, el atentado contra el DAS Operativo contra Gachi asesinándolo sin más La captura y la fuga de la cárcel, la catedral Hasta que Escobar fue abatido en el tejado y terminar De una vez, con esta asociación criminal Años de sufrimiento al país y sociedad Naranjo ya era un héroe, para muchos venía más Porque no estaba claro el panorama en Colombia Nuevas amenazas estaban por explotar El General Naranjo las tendría que enfrentar Sin miedo a nada y nadie, siempre a todo haciendo frente El mejor protector y de todos el más valiente El General Naranjo Yeah VR Verre Ja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video